Muy bien, ya casi buenas tardes. Yo creo que, primero, espero que hayáis tenido una jornada agradable. Yo creo que se han tratado todos los temas. Hemos tratado de cubrir completamente el conjunto de las preocupaciones que tienen todos los que estamos en esto. Y vamos a proceder ahora a la parte de la clausura. Yo creo que desde la primera mesa en la cual se trataron los diversos temas de subastas, etc., las diversas formas, la visión a largo plazo, si es que se necesita o no, las diversas alternativas. La segunda, en donde han participado, yo quiero agradecer a los organismos oficiales, también a las asociaciones y a las empresas, por supuesto, el que haya venido aquí. Yo creo que también se ha dado una vuelta a todo el campo, hasta las otras mesas dedicadas también a financiación y a esto. Con lo cual, hemos tenido, yo creo, una franca y una abierta planteamiento por parte de todos. Que os espero que se os sea útil. Y yo creo que por la asistencia y que todavía estáis aquí, al final, pues esperáis que esto os haya sido útil. Y para terminar, un poco, hemos pensado hacer una clausura, en este caso, con el consejero legado de Endesa, que, como sabéis, nos ayuda en el patrocino de esto, pero también es vicepresidente honorario del club y ha participado muchos años en esto del club en su formato actual y fue vicepresidente el año pasado, también, actualmente. Pues también para un poco, él que es un buen conocedor de todo este mundo y que este caso sea de las subastas, pues explique un poco cómo ve la situación y cómo plantea. Pero bueno, yo le he comentado que yo creo que esta es una jornada que he visto a muy poco tiempo, estamos a un mes casi de la subasta en la cual se ha hablado abiertamente y eso entre los más antiguos que estamos aquí, pues lo hemos visto como una cosa bastante positiva, esta forma de apertura, no solo para las acciones, sino para las empresas, los participantes, los bancos, los habéis oído, y los nuevos actores del mundo financiero, como lo ven, y ese yo creo que es un asalto cualitativo en este caso. Por tanto, yo le doy la palabra a Pepe Bogas, que ya le conocéis, ya te digo, bueno, amigo del club, no solo en esta, sino en la multitud de jornadas que nos ha ayudado en este campo y siempre que se lo pedimos nos viene a participar. Pepe, es la palabra. Muchas gracias, Arcadio, y buenas tardes, porque yo creo que ya son buenas tardes. Primero, quiero felicitar a Enel Club por la organización de estas jornadas y de este encuentro, donde, como decía Arcadio y como me han dicho, se ha podido dialogar, se ha podido reflexionar y se han podido discutir las distintas normas de una forma abierta, de una forma transparente, planteando los problemas y planteando incluso las soluciones que podría haber a estos problemas. Quiero agradecer también en nombre del club la aportación de los expertos que han participado y que han permitido, sin duda, profundizar mucho más en el conocimiento de las implicaciones de esta subasta en concreto y también agradecerle al club, como siempre, la invitación que me hace para venir a clausurar estas jornadas y compartir con todos vosotros, aunque seré muy breve por la hora, algunas reflexiones más dirigidas, por un lado, a las subastas y, por otro lado, a dónde se encuadran las subastas en el proceso de transición energética hacia una economía descarbonizada. Bueno, es evidente que el objeto de estas subastas renovables es bien conocido por todos. El Ministerio de Energía pretende impulsar la introducción de nueva potencia de generación a partir de fuentes de energía renovables, con el objeto de cumplir el objetivo establecido al respecto para España como Estado miembro de la Unión Europea para el año 2020, y no solo el año 2020, sino el año 2030. La Unión Europea, como todos sabéis, ha fijado un objetivo para el año 2020 de un 20% de energías provenientes de fuentes renovables. Hoy día, según el informe de la situación en materia de energías renovables de la Comisión Europea del pasado mes de febrero, España, en el 2015, alcanzó un 15,6% de la energía consumida procedente de fuentes de energías renovables. Sin embargo, es cierto que el informe del IDAE parece que tiene en cuenta los biocombustibles, que no los tiene en cuenta este informe de la Comisión Europea, y por tanto estaríamos en un 17,3%. En cualquiera de los casos, queda un largo camino todavía para llegar a ese 20%, y no solamente a ese 20%, sino a los objetivos que la Unión Europea ha marcado para el año 2030, que en este caso serían, en el caso de las energías renovables, serían del 27%. Entonces, estamos ante una subasta que puede llegar hasta 3.000 megavatios, pero si tenemos en cuenta los distintos estudios que se han hecho y la descarbonización progresiva en este periodo transitorio de la economía, teniendo en cuenta lo que pueden hacer otros sectores, parece que la cifra que como consenso sale es que de aquí al 2030 habría que poner una nueva capacidad incremental sobre la que ahora existe de unos 30.000 megavatios aproximadamente de energías renovables. Y todo esto buscando, ya digo, el fin último de la descarbonización de la economía en el año 2050. Es evidente que con este horizonte del 2050 nos encontramos en una fase de transición, o comenzando esta fase de transición. Y para que esta transición y este objetivo fundamental de la descarbonización sea un éxito, será necesario que la normativa que rige el mercado evolucione de forma acorde con las distintas opciones tecnológicas disponibles en cada momento, su distinto modo de funcionamiento y las limitaciones operacionales de otros recursos, como puede ser hoy actualmente el almacenamiento, incluso que se tengan en cuenta los nuevos patrones de funcionamiento de las tecnologías convencionales. La primera cuestión que me parece básica y que se ha hablado durante estas jornadas es una correcta planificación energética a largo plazo. Planificación que debe de integrar en plazo y en cantidad la potencia que sea demandada o que se tenga que demandar en cada subasta, teniendo en cuenta para ello las mejores proyecciones existentes en la evolución de la disponibilidad del parque de generación, tanto renovable como convencional, el grado de utilización de las interconexiones y la oportuna cobertura de la demanda, incluso más allá, por supuesto, del año 2020. Tenemos que tener en cuenta también que, dado el esfuerzo que se ha de realizar en la penetración de las energías renovables, la generación distribuida y el autoconsumo tendrán un papel muy importante en el futuro y, en este sentido, serán los propios consumidores los que contribuyan de alguna forma a este esfuerzo inversor. Otra de las cosas que tendrá que considerarse en todo este plan es el desarrollo, para que se pueda desarrollar eficientemente esta tecnología de autoconsumo o generación distribuida, es que la tarifa refleje los costes reales de suministro y que permita que el consumidor pueda inyectar excedentes de energía a la red a precios de mercado, lo cual hoy ya es posible gracias al nuevo parque de contadores con lectura horaria y telegestión. Asimismo, también creo que es necesario analizar los costes de generación con el objetivo de reducirlos al máximo y, en ese sentido, apostar por instalaciones, nuevas instalaciones tecnológicas de generación con mayor madurez y menor coste total para minimizar esos riesgos de transición y disminuir en lo posible los precios de energía para el ciudadano. En este mismo sentido, también creo que con rigor hay que aprovechar al máximo los recursos que actualmente tenemos en funcionamiento dentro de la normativa y los objetivos de sostenibilidad y generación libre de emisiones, porque van a representar un papel muy importante en lo que es el puente entre el mix de generación actual y el nuevo parque de generación 100% renovable en el año 2050. En definitiva, durante los años que dura la transición, iremos sustituyendo gradualmente y progresivamente las centrales existentes actualmente mediante la instalación de capacidades renovables, de nueva capacidad renovable que nos permitirán alcanzar esa plena descarbonización. La subasta representa un primer paso, junto con las que ya se han realizado, un primer paso en este tránsito hacia la descarbonización de todo el sistema. Las subastas, por otro lado, y también creo que se ha debatido aquí bastante, tienen que cumplir una serie de normas. Se ha dicho que tiene que tener una regulación estable que garantice una rentabilidad estable a largo plazo. Es absolutamente necesario que las reglas de juego no varíen en el tiempo a fin de dar estabilidad y previsibilidad a las inversiones que se han de realizar y proporcionar confianza a los inversores y a los bancos que financian a estos inversores. Es absolutamente básico. Hay una serie de razones que nos acaban de decir, por lo cual sería conveniente que la Administración se manifestase antes de incluso de que ocurrían las subastas con respecto a esa rentabilidad razonable a largo plazo. Este es un punto que con seguridad creará algunas incertidumbres en el futuro y en la propia subasta que, desde mi punto de vista, deberían de haber sido resueltas antes de la subasta. Pero estoy de acuerdo con que hay toda una serie de razones por las cuales la rentabilidad razonable no debería de bajar y coincido también en que la razón básica es que la regulación que se hizo en su momento tenía que ver con una situación de déficit tarifario que hoy no tenemos. Nosotros, gracias a Dios, estamos en un superávit y que esto puede permitir y debe de permitir el dar esta mayor visibilidad a los proyectos a largo plazo. En segundo lugar, también se ha hablado de las reglas, los parámetros de las subastas. Se ha hablado de si tiene que ser tecnológicamente neutra, como se ha lanzado, o si esto enfrenta a las tecnologías o no enfrenta a las tecnologías. Realmente pienso, desde mi punto de vista, que el objetivo debe ser el menor coste para el sistema y, por tanto, las tecnologías más maduras y de menor coste posible en términos, en este caso, de euros, megavatio hora, pues deberían de ser las que se tuvieran en cuenta. Pero, no obstante, hay otra serie de características, que son los parámetros reales y actuales de cada tecnología, en términos de costes de inversión, en términos de dólares de funcionamiento y en términos de costes de operación y mantenimiento, que también deberían ser lo más realistas posibles, porque pueden crear estos estándares realmente en algunas situaciones no totalmente equilibradas. Luego, las reglas tienen que ser suficientemente claras. Suficientemente claras me estoy refiriendo a, si lo puedo calificar así, a el malentendido, entre comillas, de las pasadas subastas, donde, al menos, algunos de las gentes que acudieron a la subasta no habían entendido todavía el mecanismo correctamente, lo que llevó, en la versión más benigna de la interpretación de estas subastas, lo que llevó a unos resultados que, al fin y a la postre, se traducen en que no se hacen las inversiones cuando tienen que hacerse. Por tanto, claro, sería un fracaso el que no se hicieran las inversiones. Ahora, por eso se ha llevado también a unos límites de descuento que puedan realmente garantizar, desde mi punto de vista, el que las inversiones, finalmente, quien gane, las va a hacer. Pero, con todo y con eso, que siguen quedando dudas, siguen quedando cosas no totalmente claras, que tendremos que tener en cuenta, al menos para las próximas subastas, como sugerencias, hacerle a la Administración. Luego, hay una serie de garantías que también creo que se ha hablado aquí, que deberían de flexibilizarse. El binomio, un poco, que estábamos hablando de riesgo con respecto al negocio, no tanto por las garantías económicas en sí mismo, sino por la pérdida absoluta de las condiciones de retribución, pues bueno, parece que a lo mejor no están muy equilibradas. Y luego, hay cuestiones como grandes cantidades de posibles energías renovables que pudieran acudir a la subasta, lo que son los derechos de acceso a la red, pues hay una duda de si se van a poder prolongar o no prolongar para todos aquellos que a 31 de diciembre, aquellos parques o futuros parques, que a 31 de diciembre de 2018 no tengan esa extensión. Yo quizá sea un poco naif en esto, pero yo creo que esto que lo hubiera aclarado la Administración antes de las subastas, y no de la forma en que te suelen aclarar las cosas, en el sentido de no te preocupes, que Dios proveerá, sino algún poquito más a alguien más, hay alguien más que me lo pueda garantizar, pues hubiera sido bueno. Y máximo pretendiendo en todo momento realmente el que esta parte de la subasta sea una pieza esencial dentro del plan de transición hacia esta economía descarbonizada. También debemos ser conscientes de que las subastas no van a resolver completamente el problema de la descarbonización por sí solas. Hay otros sectores que tienen que hacer un esfuerzo muy especial. Aquí el propio transporte, su contribución a las emisiones es del 24%, el sector eléctrico es del 19%, y deberá también contribuir de una forma importante a esa reducción de las emisiones. Además, la principal barrera, una de las soluciones de esto es la electrificación de la economía, y en esa electrificación, una de las principales barreras que existe es la propia tarifa eléctrica cargada de sobrecostes derivados de política energética, lo que alguien llamó la cuña gubernamental. David Robinson, que está aquí, lo llamó la cuña gubernamental. Yo tuve que explicar a veces qué era la cuña, y alguno no entendía qué era la cuña. Aquí en España ya lo sabrás, cuando vas a un hospital, no puedes levantarte de la cama, te traes la cuña. Y entonces había gente que me preguntaba que esto de la cuña, ¿por qué es? Digo, no, es lo mismo. Bueno, y creo que en esto de la tarifa es imprescindible que encontremos formas de reducir estos sobrecostes y de asegurar que todos los sectores energéticos asumen los costes medioambientales. En definitiva, pienso que un país como el nuestro, con una dependencia energética del orden del 70%, la descarbonización de la economía es no solamente una obligación, sino una magnífica oportunidad de tener un futuro sin divisiones y de cambiar nuestro abastecimiento por otro, mucho menos dependiente del exterior. Las subastas contribuirán a esto. Ahora bien, como decía, este proceso de transformación de nuestro sistema energético debe estar basado en una regulación inteligente con criterios de economía y eficiencia y estable en el tiempo, o al menos con una visión de largo plazo necesaria para lograr llevar a buen puerto una transición que se va a prolongar durante 30 años. Cualquier iniciativa que haga posible recorrer con éxito esta transición energética, que es imprescindible para conseguir la descarbonización, será muy positiva para el conjunto de la economía. En cualquier lugar, las subastas de renovables planteadas con sus claros y oscuros constituyen un paso más y muy importante en el camino que ya hemos iniciado. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.